En plenas manifestaciones sobre el cambio climático, la Asamblea General de Naciones Unidas brindó la oportunidad una vez más de firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado sobre derechos humanos y protección ambiental. Colectivos y defensores ambientales le exigen al gobierno colombiano ser parte de ese acuerdo. Para entender ese tema, hacemos contacto con Margarita Flores, ella es directora de Ambiente y Sociedad. Directora, bienvenida a Noticias Caracol Ahora y comienzo preguntándole, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuál es su importancia? El Acuerdo de Escazú es un compromiso regional adoptado después de una negociación de cuatro años, promovida por la CEPAD, y que tiene como fundamento proteger el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en los países de la región. Hasta el momento, algunos de los países de Sudamérica y de Centroamérica y las Antillas lo han ratificado y la importancia de este acuerdo es que se constituye en el primero, que en el nivel internacional consagra la protección a los defensores ambientales como parte importante de la legislación internacional. ¿Y por qué es importante que Colombia haga parte de este acuerdo? Colombia es ambivalente, Colombia tiene una constitución y unas leyes ambientales que consagran la información, el derecho a la información, la participación en materia ambiental, pero este empuje que tuvo en los años 90 se ha ido declinando y tiene un dato que sería importantísimo y sería una causa motivadora para que el gobierno lo firme y lo ratifique, y es que Colombia es el segundo o tercer país siempre en los reportes mundiales sobre asesinatos de líderes por causas ambientales. Entonces sería de una terrible importancia, de una importancia extrema que nosotros firmemos y suscribamos este acuerdo. A propósito, ¿cómo está Colombia en este tema de derechos humanos y de medio ambiente? En el tema del medio ambiente, Colombia tiene que subir sus estándares ambientales porque se han ido debilitando en los últimos años y hay que hacer, digamos, tiene como unos discursos en los cuales somos ahorita promotores de un pacto por una Amazonía sin incendios, sin deforestación, mientras que las políticas de desarrollo van en contravía con lo que se sostiene a nivel internacional. Entonces, digamos, lo que solicitamos es coherencia en el discurso y en la aplicación de las políticas. Y finalmente, directora, ¿en qué va el proceso para ratificar este acuerdo? En este momento estamos comenzando una campaña bastante vigorosa frente al gobierno colombiano y frente a los gobiernos que no lo han firmado y ratificado. Y estamos en una coalición a nivel nacional con ONGs, con academia, con organizaciones sociales y a nivel regional con otras ONGs y con de todo el continente que le están pidiendo al gobierno y a todos los gobiernos que no lo han firmado ni suscrito que se acuerden de sus compromisos ambientales que tan reiteradamente se hacen, lo esforcen.